Hola, hola, muy buenas a todos gente, les habla MrRip En esta ocasión les traigo un 2v2 jugando con Tiger Es uno de los versus más aburridos que me ha tocado jugar Creo que el segundo versus que he jugado desde que he jugado P7 es el más aburrido Ya que estos jugadores eran bastante camper El otro jugador era Fenix y Castro En varias ocasiones tuve que ir a buscarlo a la base Ya que hacía la primera y se escondían Ahí van a poder ver el video Y bueno, nosotros también tuvimos que aplicar la misma técnica Porque ya era asqueroso la desesperación que tenían tanto para ganar Que hacían primera y se escondían Entonces después nos empezamos a aburrir Y bueno, los dos primeros mapas empatamos Ahí les subo la foto Y bueno, después jugamos Hollow a puntería De la cual ganamos 8-5 También se escondieron un montón Bastante aburrido Los dos siempre detrás del muro Ese que está cuando uno nace En Hollow Los dos siempre ahí haciendo puntería a escondido Y hacían primera y se quedaban escondidos Nosotros lo dijimos sin ruchar Pero lamentablemente dejamos la sala dos minutos Y por ejemplo hacía la primera A los, no sé, un ejemplo Veinte segundos Y ya se escondían un minuto y medio Entonces era como ilógico Y por ende Tiger tuvo que ir en uno o dos puntos creo A ir a buscarlo Porque ya estaban escondidos Ni siquiera eran capaces de mostrarse O sea No sé qué tipo de jugadores estamos hablando ahí Y bueno, el mapa de ellos Dijeron Ruins sin bomba Sin ruchar Algo así En el cual Cuando yo entré Dijeron Que sí Era que eran fama En el cual yo nunca leía esa mierda Y bueno, después Ahí me fueron a ruchar Así que Íbamos ganando 5-1 Íbamos dando una paliza Y abandonaron Espero que les guste el video Recuerden darle like y suscribirse No, hasta la próxima Chau, chau Estamos en el medio del desastre Es hora de probar nuestra resistencia No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance No, está bien 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 ¿Está temblando ya? No Y si tembló allá Totalmente enfermo Ahí se arroja Qué asco de micro Cierra el micro Cierra, cierra ¿Dónde está? Ahí se arroja El que si no sale en el medio Regan La oscuridad siempre está conmigo RIPER RIPER Es que tengo ahí un oficial para vender Pero vendo galas Ya escribí, Ricky, disparale Se te va Se te va Mira, te aviso Mira, te aviso De concentra Tranquilo Lo tienes A tu izquierda Te va apuntando uno Y hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Ahí lo viste Lo viste ahí Se va uno para cada lado Entra ahí a la izquierda RIP Entra ahí a la izquierda Entra ahí a la izquierda De una De una De una a la izquierda Pasillo, pasillo Agárralo antes Que se vayan En caja verde En caja verde Pasillo, agárralo ¿Te diste? Casi Ahí, pasillo Buena, buena Viste Solo hay que esperar Calmao Dale, le ganamos La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo 73 Bajante tuyo Bajante tuyo Ahí 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 Le ganamos Buena, 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 buena La oscuridad siempre está conmigo User disconnected from your channel Dale, le peale la bala Debo Aquí No No Chau No Primera si quieres campearle Está ahí Está ahí al frente tuyo Está haciendo Está saltando Ahí Salió, salió, salió Es casi Frente tuyo Cúrate, cúrate Cúrate Dale al frente tuyo Quedan 36 segundos Riga, agáchate, agáchate No llega El tipo no llega Espérate Total Ellos están campeando Igual Te dicen lo que te vaya Está corriendo Está avanzando Pero no te llega No te vayas Muerde Tienes que irte a la barda Marico Ir a la barda Y agacharte Ahí te va a matar Corre así Corre, corre Agáchate, agáchate No Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando Tu muerte No me dejes verte Pequeno Se asó Marico No puedo jugar así Paso, paso Vas a perder De la derecha Paso De la derecha 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Se escondió, güey Está ahí, está ahí Dale, dale, se está escondiendo, güey Ya da tiempo Quedan 20 segundos Ya va a esconder, se le está arrancando Bill, Bill, Bill Ahí está Marico, me dice que se fue a medio, güey Nunca te dije eso, mierda Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte No me dejes verte Normalmente enfermo Bien Bien, lo tienes al Castro ahí al frente Al frente, al frente, al frente Tiene balas de bordo Bueno Marico, yo entiendo que estás desesperado Pero campea, güey, yo no sirvo para jugar así Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Calmate, güey Es lo hace, li Totalmente enfermo Y avísame dónde están Microphone activated ¿Pero a qué lado? No, yo ahí escondido ¿Cono? No, me dejes Mira, 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 mira Corre, corre, corre Corre, corre La derecha, la derecha, la derecha Go, toma, toma, toma No, toma, 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 toma ¿Qué tal? No podemos regalar a la primera Déjame, déjame al mí Expo la solitud La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo ¿Ves marico? Así se juega este mapa No sé ¿Qué era eso? No te pegas No te pegas Microphone activated Microphone muted Microphone activated La derecha 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 Sigue ahí campeando Está por medio No me doy puntería No me doy puntería Está al medio Ahí Está avanzando Está por medio Espérate Está al medio Está al medio ¿Lo viste? Está a la derecha Está a la derecha Avanzando Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno ¡Si! Bajo Cero No me doy puntería El mejor Si es el Fenix, ya lo dije Ya lo encantaron Le pegue, mira la sangre Boca Totalmente enfermo Me mato desde el otro lado Es que dije que se me quedó estresa Búscalo, búscalo, búscalo Están de la derecha los dos Anda, anda, están en los camiones Corre, corre A la derecha, corre a la derecha nomás No, ni siquiera están apuntando Ahí te va el Fenix Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo Ahí se va a ser Ahí no se guarda el Fenix Sigue, sigue, sigue corriendo Ahí al frente Dale, búscalo rápido Riga el tiempo, búscalo Búscalo Está ahí al frente Te salió, te salió allá, búscalo Dale, búscalo, entrale Pero entrale Bien, dale Corre, corre, búscalo Lo agarra por doble pasillo Dale, dale, te va, te va Buena La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo Ves, cada vez que sale lo mato, búscalo Porque es que yo no sé si campean Dale, ganamos Mis oídos y mis ojos siempre están domesticando tu muerte No me dejes verte No me dejes Totalmente enfermo Tengo la primera, tengo la primera El castro está... A tu izquierda A tu izquierda A tu derecha, perdón A tu derecha, a la derecha A la derecha, rico Te va apuntando, te va apuntando Salió, salió Salió Ahí lo viste Casi 跟 quiénes Ahí, se está apuntando, está apuntando Está por medio Sigue apuntando Ahí está por medio Te va yendo ya por cota In exact tuya Para tres Steven Se te va Devuélvete 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 Te ponte atrás, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, 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 no. Me está apuntando. Me está en interno. Yo te aviso, yo sí, yo sí. Tampoco, sí, me interno, me está en interno. Yo te aviso cuando te vayas a llegar. Vete por afuera, vete por afuera, vete por afuera, por afuera, por afuera. Corre, 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 corre. Vete a nuestra base, si llegas a nuestra base ganamos. Escóndete atrás de un puntañe rápido, escóndete ahí. Ahí está, está apuntándote al frente tuyo. No llega, no te mata, no te mata, no te mata. Deja, quedan 10 segundos, no le da tiempo de matarte. No saltes, no saltes, no saltes, no saltes, no saltes. Ya no le da tiempo de llegar por más que te disparen. Quedan 2 segundos. Bien. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. Creo. No, 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 no. Ese micro es tuyo. ¿Qué fue? Echame del caso. No, no, no. Microfón activado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derecho, entrando, entrando, entrando! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Los fuertes, nos fuertes, nos fuertes! ¿A qué? ¡Sí, es legenda! ¡Se mata tanto, cabrón! ¡No se preocupen! ¡Tomaremos venganza! ¡Todos tranquilos! ¡Sólo tenemos una chance! Solo que no salen, nunca salen ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡No, es mejor esperarlo aquí! ¡Salió! ¡Bien trabajo! ¡Sí! ¡Empatamos! ¡Me va a patar mi pollo, con una cabrón! ¡¿Cómo vas a cantar?! ¡Empatamos! ¡Vamos a desentrarme! ¡Ya no te va a entrar ahí con tu compadre!